La legisladora Pierina Correa dijo que nuestro país, por su situación geográfica, es susceptible a varios desastres naturales. Señaló que la prevención y capacitación es sumamente necesario, así como ubicar las zonas seguras en el caso de una emergencia. Ahora escuchamos al legislador Salvador Quispe. A este punto de los riesgos. Sí, en verdad, a veces uno pide la palabra y la niegan. Y ahora no he pedido, pero reitero mi agradecimiento, colega presidente encargado. Riesgos es un tema prioritario en nuestro país andino, donde tenemos una serie de realidades. Una de las cosas que alguna vez decíamos, y sería bueno, colega presidente de la comisión, Llega el verano y con el verano llegan los incendios. Y ese rato empezamos a ver cómo se hace para apagar los incendios. Aquí hay plata para todo, menos para prever con anticipación las herramientas que la ciencia ha dado hoy en día. ¿Por qué el Ecuador no puede tener de antemano estas herramientas? Yo no me sé los nombres propios, pero hablaré en mis términos. Tenemos unas aeronaves especializadas para contrarrestar el incendio. ¿Por qué el Ecuador no puede tener ese tipo de herramientas? Aviones cisternas. Aviones cisternas. Muchas gracias por ayudarme a poner el nombre apropiado. ¿Por qué tenemos que de repente estar pensando en pedir, no sé, a Colombia, a Perú, a algún lado, que nos preste cuando tenemos esos problemas serios en nuestro país? Pongamos en la ley, colega presidente, la comisión de seguridad, para que el Ecuador tenga, no sé si el Ministerio del Ambiente, alguien debería administrar, pero debemos tener eso a la mano cuando se presentan esos incendios, a fin de poder contrarrestar de una manera inmediata y no poner en riesgo a nuestros hermanos que están en la fila de los cuerpos de bomberos. Ya sabemos lo que ha pasado una y otra vez. Primera. Segunda. Señor presidente, colegas asambleístas, Este rato estoy pidiendo y valga la oportunidad para sugerir tanto a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional cuanto a la Comisión de Seguridad, debemos levantar un proceso de fiscalización con apoyo técnico para revisar qué tan bien o qué tan cierto es que las relaveras de los proyectos mineros que están allá al pie de la cordillera del Cóndor, el proyecto minero Mirador y el proyecto minero Fruta del Norte, cuyas relaveras presentan una serie de fisuras, señor presidente de la Comisión de Seguridad. ¿Qué estamos haciendo para evitar algún desastre que pueda darse, Dios no quiera, al momento de que esas fisuras vayan complicándose y se rompan esos diques? ¿Y qué va a pasar luego? Aguas abajo. Entonces, esta ley, colegas asambleístas, señor presidente, esta ley debe prever cómo hacemos para evitar que estas relaveras mañana vayan a ser un verdadero desastre como ocurrió aquí, ya se ha recordado el caso de la Josefina, por ejemplo. Y hay otros países donde se han dado hechos terribles, en la propia Canadá, quienes dicen que nos dan el buen ejemplo de hacer la buena minería. Ahí están los resultados, los hechos concretos de los deslaves. Brasil, el río 12, no podemos olvidarnos, hace unos seis años atrás, cómo se rompió el dique y se ha contaminado el agua, colega presidente, colegas asambleístas, en el caso de Brasil, no solamente se ha contaminado el agua superficial, también se ha contaminado las aguas subterráneas. Y ahora, toda esa gente que vive en esa región de Brasil no pueden utilizar ni siquiera las aguas subterráneas y tienen que vivir comprando agua de los lugares aledaños. Esta ley que busca mitigar los desastres contra los riesgos debe incluir temas de esta naturaleza, colega presidente. Los municipios deben ayudar como hacemos para contrarrestar los riesgos. Los municipios, hoy por hoy, aprobamos hace poco, señores colegas asambleístas, la Ley de Vivienda de Interés Social. Y en esa ley pusimos que cuando hay un asentamiento humano, de hecho, o también llamados popularmente o ligeramente como invasiones, dice esta ley que cuando ese lugar presenta un alto riesgo para la gente que está asentada en ese lugar, el municipio debe trasladar o debe reubicarle a un lugar seguro. Pero, ¿cuánto se está cumpliendo de eso? No existe ni siquiera la intención de los municipios para prever de los lugares seguros a donde debería reubicarse a la ciudadanía que está viviendo en estos sectores de riesgo. Entonces, debemos en esta ley también reforzar, colega presidente de Narváez, debemos reforzar para que los municipios de antemano tengan lo que se llama en la Ley de Vivienda de Interés Social los bancos de suelos y no se tenga que estar esperando que se den los hechos primero para después ir a ver dónde se reubica cuando ya se han dado los desastres. Entonces, yo aporto con esto, así muy ligeramente, presidente, gracias por tomarme la lección, pero aquí estamos con los aportes siempre, contra los incendios, en lo que tiene que ver con las reraveras, con los proyectos mineros a gran escala, que le están forzando al Ecuador a ir por ese sendero y Dios no quiera mañana tengamos desastres de esa naturaleza. Hay que prever a tiempo con esta ley. Y la obligación que deben tener los GATS para tener los bancos de suelos y poder reubicar a la gente que vive en los sectores que presentan algún tipo de riesgo. Esos son los aportes que presentaremos por escrito en su debido momento. Gracias, presidente. Gracias, colega asambleísta.